ok ok este es el vídeo número 160 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior seleccionamos esta plantilla gratuita para nuestra aplicación ya está descargada vamos a empezar a configurarla utilizando el esquema de templates de layout que nos ofrece y ya tu el sistema de plantillas de flags ok estamos aquí en chat y piti entonces tenemos nuestra aplicación hay una sección de static de archivos estáticos como los archivos css los de javascript los de imágenes como los logos de la aplicación los avatares de los usuarios en templates vamos a empezar enseguida organizar este este esquema nuevo la ventana al lado derecho entonces aquí en app creemos la carpeta css ahí creemos un archivo que por ahora se va a llamar styles punto css otra otra carpeta que se va a llamar bueno aquí me equivoqué es una carpeta que se llame static dentro de static queda css ahí mismo va a quedar la carpeta de javascript y la carpeta de imágenes entonces aquí en javascript creemos uno que se llame main punto jcc en imágenes un archivo que se llame tc punto txt por ahora ahí vamos a colocar ahí vamos a colocar logos imágenes que sean necesarias entonces creación de la carpeta static perfecto y luego en templates aquí estos archivos los voy a cerrar no lo necesitamos por ahora aquí en template ya está based o sea esta es la estructura que ya ya hicimos en el esta primera parte de esta primera parte ahora nos concentraremos aquí en la sección de templates ok voy a detener la ejecución de la aplicación oculto este panel no lo necesitamos por ahora ya está index necesitamos otras vistas login punto html y ahí vendrán otros archivos html relevantes ok entonces la plantilla base la plantilla base tendrá este esquema ok entonces la index punto html copiar esta parte el código de base punto html y lo iremos organizando ok entonces a ver está todo el documento html pero hay un bloque esto define un bloque el bloque de contenido por eso le llaman main content area area principal de contenido ok ok este es el furor esto lo puedo quitar vale esto de descripción por ahora lo dejamos vacío en vale entonces creo que pegué donde no era es aquí en base punto html base punto html que más nos dice echar y piti ok este este es el index punto html voy a pegar ahí ok observemos que él extiende este esta es la ventaja de utilizar Jinja esto que estoy marcando aquí permite que en esta área se renderice se muestre el contenido va a mostrar un h1 que dice welcome to the dashboard perfecto 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 entonces ese es el index punto html que más nos dio esta es la página específica de charts estas son las rutas vale entonces por ahora dejamos así hagamos un commit que diga aquí estructura base para el sistema de plantillas intentemos ejecutar la aplicación escribimos aquí flags run ya naveguemos hasta ahí esto lo voy a cerrar nos vamos hasta acá hay un problema de server encounter and internal error vamos a revisar en dice que no encuentra el dashboard vayamos a rows.py está index tratando de renderizar index.html creo que el problema tiene que ver con aquí en el base esto lo quitaré por el momento vamos a dejar vacío el atributo hr ok esto también lo mismo aquí lo mismo aquí ok entonces carguemos otra vez la aplicación nos vamos hacia el navegador y ahora sí esto tiene esta organización el resultado se ve así porque no hay estilos pero si nosotros vemos el contenido html de esta página a ver control u está todo el encabezado aquí está el área de contenido observemos dice welcome to the dashboard ese contenido viene desde index.html precisamente desde aquí ok este es el título coloquemos un commit que indique primera organización de de la plantilla haré un push al servidor subimos ahí los cambios esto ya queda en el repositorio remoto esperemos ahí un segundo ya está hasta la próxima